En esta primera sentencia la magistrada falla a favor del propietario multado porque estima que la multa no está suficientemente documentada. Eso no quita para que sigan llegando multas. Pablo Breu es propietario de un apartamento en Playa del Inglés. Hace 20 días que recibió una multa que le sanciona por no explotar turísticamente su apartamento de acuerdo con el planeamiento. La ha recurrido y piensa ir a todas las instancias. Llegaré incluso a lo contencioso y al más alto tribunal si hace falta. Pablo es uno de los 50 propietarios de un complejo de Playa del Inglés que reciben estos días estas multas en aplicación de la ley turística de 2013. Esto coincide con la primera sentencia exculpatoria contra una multa que fue recurrida por la plataforma de afectados. Para nosotros esto es una alegría, es un primer paso. Nos hubiese gustado muchísimo que entrase a toda la inconstitucionalidad de la norma. La plataforma sigue luchando contra la ley en los tribunales y en el Parlamento Canario. La patronal turística especifica que la norma no va contra los complejos residencializados. Nuestra preocupación no es por complejos que están absolutamente residencializados, pero los complejos donde sí existe una actividad unificada turística, que se salgan las unidades de explotación y hagan una actividad que sabemos que desde hace muchos años no está permitida, pues no nos parece bien. Están multando incluso donde no hay explotador turístico. Esta legislatura puede ser decisiva para este contencioso. Gracias. 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 Gracias.